Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo aficionado a las figuras en el DLC El Hilo de la Araña en Ghostwire Tokyo. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que probar suerte en las máquinas de cápsulas al menos 50 veces. Lo que tendremos que hacer es ir a las máquinas de cápsulas que hay repartidas por la ciudad, pagar 500 yenes para conseguir una cápsula y repetir 50 veces. Esto podemos hacerlo jugando las diferentes máquinas que hay por la ciudad o simplemente podemos guardar la partida, realizar todas las tiradas en una de las máquinas, después cargamos la partida y volvemos a tirar hasta repetir 50 veces. ¿Cómo ha ido? ¿En qué quedamos? ¿Qué es? ¿En qué quedamos? Iré yo adelante. Venga. Que valga la pena. ¿Era buena? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos?